Amigos de La Voz de Arajue, estamos con representación del Partido Popular en esta cuarta romería que se dirige ahora mismo hasta el cortijo. Cuéntanos, Maricose, ¿qué tal? Muy buenos días y desde luego a su día magnético para facilitar también la actividad que en el día de hoy la Casa de la Nación. Y más dinero es que esa romería ya tradicional en la ciudad de Arajue hasta el cortijo de San Isidro y desde luego con motivo de salvar también. La figura de la Biblia de San Isidro, que es el motivo fundamental y principal de esta actividad, faltaría más. ¿Cuántas habéis asistido? ¿Eran cuatro? Pues cuatro. Durante todo eso nos visitan y estamos encantados de venir. Siempre viene algún miembro del Partido Popular y la verdad es que nos reciben muy bien y estamos encantados de estar aquí con ellos. Bueno, desde aquí queremos mandaros un saludo y bueno, esperar que la gente pues que se esté viendo que os podéis acercar. Luego estarán por la tarde en el cortijo. Sí, obviamente. Y desde allí pues van a dar a esa alegría y a esa devoción también, ¿no? A la Virgen de la Madre. Y por lo tanto creo que hay que animar a todos los amigos de La Voz a que se acerquen por el cortijo de San Isidro para apoyarles y para acompañarles también en esta festividad. Pues nada amigos de La Voz a la Juez, os mandamos un saludo desde aquí y que tengáis un feliz sábado. Muchas gracias.